Vehículo que todos estábamos esperando Aquí está, es una bicicleta Ponte de 150 pesos Compré este hermoso vehículo Que chingue La verdad que está mucho mejor que lo que pensé Oye este candado Ahora pude ir a cualquier lugar de la ciudad sin pagar un solo peso El problema solo será